Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DiviPrieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque tenemos nuevos detalles de The Last of Us parte 2 Atentos porque realizan captura de movimientos con un perro Como lo estáis viendo en la otra pantalla, el equipo desvela que están trabajando con animales Y es que parece ser que un perrito nos va a acompañar en nuestra aventura O por lo menos alguno de los dos personajes o más personajes que puedan haber, quién sabe El equipo de desarrollo está realizando sesiones de captura de movimiento como podéis observar Con un perro según ha desvelado el propio Neil Druckmann Y es que aunque estas sesiones podrían realizarse para animales con escaso protagonismo O incluso algún tipo de enemigo derivado o inspirado en perros No es frecuente que en estas sesiones se preparen para personajes secundarios Sino para aquellos que van a tener mucha presencia en pantalla Esto es un detalle al tener en cuenta El nivel de atención, el nivel de detalle dedicado a la captura de movimientos Sugiere que es muy probable que haya al menos un perro con un papel destacado en el videojuego Lógicamente todavía es muy pronto para conocer detalles más en profundidad del juego Pero la introducción de un perrito podría derivar en interesantes novedades jugables Para nosotros, los usuarios Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información en vuestras redes sociales Suscribiros con campanita Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!